Entrenador de fútbol es sentenciado por abuso sexual. Las pruebas que presentamos ante el Tribunal de Garantías Penales de Tumuragua fueron suficientes para que el tribunal competente declare culpable a Yul Harry CR y lo sentencia a una pena grabada de 6 años 8 meses de prisión como autor directo del delito de abuso sexual perpetrado contra un adolescente de 16 años, a quien entrenaba en un equipo de fútbol. Además deberá pagar la multa de $5,000 como reparación integral a favor de la víctima. Yul Harry CR se desempeñaba como entrenador de un equipo de fútbol en la ciudad de Baños. El 23 de septiembre del 2023 le pidió a uno de los chicos de su club que se encontrara, aduciendo que lo ayudaría con unas proteínas de crecimiento y ganadores de masa muscular. Tras haberse encontrado llevó al adolescente al hotel donde se hospedaba para consumar el delito. El fiscal de la causa aprobó estos hechos con testimonios de los peritos que levantaron los informes psicológicos y de entorno social, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el testimonio anticipado de la víctima. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos.